Cuatro personas resultaron heridas de un accidente de tránsito que sucedió en la avenida Simón Bolívar a la altura del trole en el sureste de Quito. Aparentemente el exceso de velocidad sería la causa para que uno de los vehículos invada el carril contrario. Todo sucedió a la altura del sector del troje. El accidente se reportó cerca de las siete de la mañana. El conductor del vehículo Forza circulaba en sentido sur-norte cuando de pronto perdió pista, cruzó el parterra y cayó el carril contrario sobre otro automóvil que circulaba de norte a sur. Este es por exceso de velocidad de este accidente. Tanto el un vehículo como el otro es de exceso de velocidad. Porque si iba a una velocidad moderada el uno avanzaba a frenar y no era tan grave el accidente. El conductor y acompañante del vehículo afectado salieron con lesiones leves afortunadamente. El otro automotor cayó sobre el capó destruyendo la parte frontal. La muerte pasó a escasos centímetros. No era la hora. Están vivos de milagro. Hay estrellamientos, pérdida de carril de circulación y choque lateral angular. Mientras los dos ocupantes del vehículo presunto responsable del choque llevaron la peor parte. Quedaron atrapados entre las latas. Los bomberos tuvieron que utilizar herramientas hidráulicas para cortar los cierros y poder extraerlos y trasladarlos a una casa de salud. Los detenidos en calidad de encargados se encuentran en el momento hasta que los heridos salgan de las diferentes clínicas. Podemos observar que en el vehículo Volkswagen están activados los IVAR los que supieron activar las seguridades para que no produzcan mayores daños. Peritos del servicio de investigación de accidentes de tránsito serán los encargados de realizar el informe de lo que pasó. Por lo pronto los dos conductores fueron detenidos y los vehículos llevados a los patios de retención. En un accidente donde la suerte jugó a favor de los cuatro ocupantes de los dos vehículos. Estamos realizando las experticias de vida, levantando huellas, vestigios para realizar el informe técnico que se arremetirá a la fiscalía. La diligencia tomó más de una hora tras lo cual fue necesario limpiar la calzada para garantizar la seguridad de los ocupantes de la vía. En Quito informó Iván Casamen.